Súper Chontico Millonario, ahora en la noche, Súper Chontico Millonario, ahora en la noche Hola, bienvenidos al sorteo del Súper Chontico Millonario Noche, otra oportunidad para que apueste y gane Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo Juguemos al Súper Chontico Millonario Noche, mucha suerte para todos y comenzamos Nuestra primera balota es la número Cero Continuamos con nuestra segunda balota, es la número Repite Cero Vamos por la tercera balota, es la número Repite de nuevo, cero Y nuestra última balota para conocer el número ganador, es la número Ocho Cero 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 ocho, es el Súper Chontico Millonario Noche para hoy jueves 28 de abril de 2022 Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario Que tengan todos una feliz noche Que tengan todos una feliz calle ritar puro Miren dos ingredientes Especialmente Si De sección Cero